contra COVID. Vamos a ver la primera imagen. Como hemos venido informando, tenemos ya la fortuna de que durante 10 semanas consecutivas la tercera ola de la epidemia ha ido reduciendo, reduciendo, reduciendo su intensidad en todos los indicadores. En la gráfica lo que vemos ahora es los casos estimados y vemos que esta reducción hace cada una de las semanas se ha mantenido en cantidades importantes. En la más reciente, que es la comparación entre la semana 40 y la 39, redujimos 30 por ciento al inicio de la semana y es el tramo de reducción más sostenido que hemos tenido desde el inicio de la epidemia. Solamente el 1 por ciento de los casos son activos, todo lo demás es la cuenta histórica de las personas que fueron enfermas, pero se han recuperado o desafortunadamente han perdido la vida. Y en la hospitalización, que es otro de los indicadores importantes, se siguen desocupando las unidades COVID en la medida en que hay menos pacientes por atender que aquellos que salen de alta. 78 por ciento es la reducción general, si consideramos el punto más alto de la epidemia en México, que fue la cresta de la segunda ola en la primera semana de este año y hasta el momento es una reducción de 78 por ciento. Solamente una cuarta parte de las camas de hospitalización COVID, particularmente las que son de terapia intensiva, están ocupadas. Tres cuartas partes que fueron asignadas no están ocupadas y han sido… Estos cuartas partes que fueron asignadas no están ocupadas y han sido…